Música Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo y recibimos a José Luis López que nos hablará de seguridad informática Jota, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos ¿Y bien? Un poco frío, pero bien Y un poco ruidoso, pero eso bien Sí, estamos mimetizados con los barcos Nos quedaron los sonidos del puerto Está un poco desfasado Sí, tenemos delay, bueno, ¿qué va a ser? Voy a empezar con algo que es curioso Yo sabía que ya hay redes sociales que tienen más gente que algunos países Esto es un buen Pero me llamó la atención este ranking que publicó Infobae en este caso Que dice, bueno, fíjate aquí Usuario Facebook que tiene más, 2.300 millones de usuarios en todo el mundo Hablamos de una población de 7.000 millones de habitantes, ¿no? En el planeta El planeta no lo dice, pero es más o menos por ahí anda Sí, sí, sí No he tenido tiempo de contarlo Dice, ahí arriba en el subtítulo dice, pero además es un dato sabido No, no, sí, claro, para tener en cuenta Pero fíjate esto, por ejemplo YouTube le sigue con 1.900 millones de usuarios China, que todos diríamos No, es el país más poblado del mundo Está en tercer lugar Con 1.433 habitantes O sea, cualquiera de esas dos redes tiene más usuarios ¿Cómo 1.433 habitantes? 1.433 millones de habitantes Lo que pasa es que son tan iguales 1.500 chinos debe haber tomado un café ahora en Gorlero No, como son iguales yo lo empecé a contar y ya después da lo mismo Entonces Para empezar el día Bueno, India, 1.360, cercano Instagram, para tener una idea más o menos de cuánto son Pero pará, pará, porque me armó una ensalada Hablamos de que Facebook tiene 2.300 millones de usuarios en el mundo ¿Youtube, 1.900 qué? 1.900 millones, siempre millones China, 1.433 millones de habitantes Sí, claro Bien Instagram, 1.000 millones de usuarios Exactamente Bien WeChat, no se usa mucho acá No creo, no sé WeChat Tumblr Hay algunos que no son conocidos acá TikTok, Huevo Sí, algunos los conocerán, otros no No son tan comunes Sí, es como una especie de red donde se publican Sobre todo de publicación de información Ah, el TikTok no es una red que está re de moda ahora Entre los adolescentes, ¿no? Exactamente Hay otra de las redes que está relacionada con esta Que como que la va a copiar Me imagino que algo de Facebook debe haber Porque es muy típico de Soccerver Usar cosas que son exitosas para impulsarlas más O copiarlas, bueno, en fin Pero la idea, esto es lo que me llama la atención Justamente, fíjate, por ejemplo, Twitter 329 millones de habitantes De usuarios Vive Es que mucha gente Fue un error, pero no es un error Porque la gente vive adentro de las redes sociales No es una vida 329 millones Pensé que tendría más, ¿eh? Sí, comparativamente sí Pero 329 millones Está bien, pero hablado de los 2.300 de Facebook Claro Lo que pasa que, bueno, acá no habla de la calidad Porque hay unas redes Por ejemplo, Twitter Tiene mucha influencia en el mundo Pero también tiene un nivel De público diferente al de Facebook Por ejemplo Pero Estados Unidos, por ejemplo Tiene Yo le he dado caso a esto 329 millones de habitantes Según lo que menciona acá Sea como sea Es curioso esto, ¿no? Al principio lo vemos Simplemente para tener una referencia De cuánto influyen las redes sociales en nosotros Porque por la cantidad de gente A ver, puedes sacar cualquier conclusión Este tipo de diagrama Que es curioso Pero no hay un sentido práctico Simplemente para tener idea De la cantidad de gente Que puede reunir una red social Que es mucho más que la que viven dentro de un país ¿Y WhatsApp no está ahí? No, en este caso no figura Se me ocurre que debe trepar bastante más, ¿no? Debe andar ahí por YouTube Por ahí Sí, no olvidemos que de Facebook Por ejemplo, tenemos De Facebook Sí, justamente de Facebook Porque ahora todo se llama Facebook Está Instagram Es de Facebook Está... Bueno, WhatsApp no figura WeChat dice nada más Que no sé Tengo mi duda Cuál es exactamente Esta red Pero entre Si sumamos Todos los usuarios de Facebook Los que son de Zuckerberg Porque Facebook, reitero Es un conglomerado Que se llama todo Facebook ahora Tuviste que los nuevos nombres de Instagram Es Facebook Es de Instagram El de... Lo dijimos recién El de... El de chat De WhatsApp Dice Instagram WhatsApp, por ejemplo Porque quieren imponer la marca Facebook ¿No? Todo es Facebook Todo es Zuckerberg Bueno, o sea que esto Puede decir cualquier cosa No solamente Facebook Bueno, ahí está Zuckerberg Contento con su historial No, creo que no hay otro más Dato interesante Simplemente lo menciono Por la cantidad de... A ver, como puedo decir Lo dije por error Pero es cierto La cantidad de gente Que vive dentro de las redes sociales Es, digamos En su entorno Del día a día Es como si vivieran La vida real La gente que vive dentro Por y para las redes sociales Exactamente Es como su día a día Como digo Su burbuja Es lo... La realidad Es lo que está En las redes sociales De todas maneras Allí obviamente Hay usuarios que están En el arco de Facebook En el de YouTube En el de Instagram En el de WhatsApp Exactamente Hay mucho... Una persona tiene cuatro o cinco redes Es muy raro Que alguien esté en una sola red Pero bueno Este... Son datos... Yo admiro a esa gente Que no tiene redes Vos sabés Y... Digo, en la época actual ¿No? Hay mucha gente que trasciende Que dice No tengo redes No me interesa Y puedo vivir No creo Es decir Yo por ejemplo No uso WhatsApp Porque siempre lo he dicho mil veces Que es raro Vos no usas WhatsApp Pero alguna otra red Obviamente Porque necesito Y porque tengo Por lo menos Hacé la catarsis A través de otra red Pero... Hoy en día Estar sin WhatsApp Es una aplicación de mensajería Se ha transformado En una red social Pero... Inclusive ahora Ha cambiado Para el tema corporativo Hay opciones Para una empresa Que están muy buenas Porque facilitan El trabajo de la empresa Desde robots Por ejemplo Que atienden Pero no el clásico robot De pulse 1 Para tal cosa Pulse 2 Para tal cosa Sino que directamente Genera una respuesta En la comunicación Con los clientes Es más rápida Es más fácil Para las empresas Es más Genera más ganancia Digamos El uso de WhatsApp Corporativo Más que el WhatsApp normal Aunque se usa mucho El WhatsApp normal Hay algunos cambios Que son interesantes Los cambios de tecnología Siempre digo Generalmente están pensados Para bien Pero bueno A veces son usados Para mal Como todo Fíjate que todo lo que va Por las redes El otro día Que hubo un colapso De energía Y no sé Hay una cadena De comidas rápidas Que tuvo un problema En el servidor de Montevideo Y todo lo que sea A través de la página No lo podemos aceptar Ese es el gran problema Y quedas colgado el pincel El gran problema De depender de las redes Eso es una verdad Que cada vez No nos damos cuenta Porque tenemos la fortuna De que en nuestro país Por ejemplo Los servicios La luz Internet Y teléfono Obviamente que hay Gente que tiene Dificultades y cortes Pero es lo menos Comparativamente Sobre todo Para los que somos veteranos Lo que era antes Que teníamos Sabíamos Que caían tres gotas Y se cortaba la luz O cosas por el estilo Digo Eso ha mejorado Pero seguimos dependiendo De eso La otra vez Cuando hubo Que el apagón Que lo originó Argentina La culpa fue Argentina Porque fue No tan obviamente Pero bueno Si fue una culpa Concretamente de ellos Porque inició el mantenimiento A una columna A un tendido De alta tensión Que bueno Está al no tener mantenimiento El proceso automático Hizo lo que tenía que hacer Que es redirigir El tráfico de energía Por otras redes Uruguay No estaba Tomando energía Porque una de las Confusiones de muchos Sino que estaba Ingresando Energía Datos Ingresando energía Argentina Pesa conexión Y está Automatizada Para que si hay un problema Se corte algo Y siga por otro lado Pero lo que pasa Que en ese momento Es como si toda Argentina Hubiera sacado el enchufe Cosa que normalmente No puede pasar Poner todos los huevos En la canasta de la tecnología Eso que decía Subí toda la nube Llega a fallar la nube Se pone a llover Y olvidate Se pincha esa nube Y la quedaste Lo peor es que estamos Todos en la nube Sí, hay muchos Que están en la nube Sí, de las dos maneras Es cierto Es cierto Pero fíjate Muchos de los que están En la nube Justamente Tienen otro tema Nube gaseosa Lo hemos hablado Lo hemos hablado varias veces El tema de Bueno De la influencia De los trolls Las granjas de trolls Son aquellos Que se contratan Para poder Influenciar De una u otra manera A un grupo de gente Sin ir a Rusia Y todo lo demás Digo acá en Uruguay Hay denuncias De que hay partidos políticos Que tienen un ejército De trolls Trabajando Sí, pero hay que diferenciar Una cosa Porque cada vez más difícil Eso de diferenciarlo Están aquellas Que utilizan Las redes Y los datos Que nosotros damos En las redes Abiertamente Para crear una campaña Política Una campaña comercial Cualquiera Totalmente Y hay empresas Que tú contratas Para que conden La información Que nosotros Estamos dando No como el robo De datos Como fue De Cambridge Analytica Con la información Que nosotros estamos dando Pueden generarse Tendencias Y campañas Pero acá En este caso Es algo Más concreto Lo interesante de esto Es que se hizo Un experimento Una fundación Recorded Future Ahí está Obtuve el precio exacto Creando Generó A ver Dos empresas Por decirlo de alguna manera Contrató Dos servicios Falsas Una Básicamente Era Contrató Los servicios De troll Que se encuentran En internet No vamos a decir Que son las Granjas Acá mirá Acá hay un error Ortográfico Granjas de troll Pasan las mejores familias Granjas de troll Es un granja de troll Contrató Unas Para hacer crecer Una empresa ficticia Que habían creado Un grupo Separado totalmente A nombre de una empresa Que no existía Contrató Una serie De servicios que hay en internet Para crear Esta imagen Para su empresa Y hacerla crecer Otro Creó lo contrario O sea En otra empresa Que se supone Que era Competitiva Crear Los Contrató Del servicio Para poder Atacar a la otra empresa Esos dos tipos De servicios Digamos Como curiosidad De esto Básicamente No lo veo Muy bien por ahí Pero curiosamente Los A ver Los valores Que generan esto Para que tengan una idea Por ejemplo El proveedor Que se encargó De contratar Servicios Una buena reputación Para su propia empresa Los precios Varían Entre 150 dólares Por promoción En Facebook 200 dólares Para cuentas Y contenido En LinkedIn Sobre su empresa 45 dólares Por un artículo De noticias De mil caracteres 65 dólares Por contactar A un medio Un medio real Digamos Para difundir material Y 100 dólares Por 10 comentarios En una noticia O sea Los comentarios Que siempre criticamos También tienen su precio En total Le salió De hace como 1.850 dólares Su campaña Para posicionar A una empresa De la nada Digamos A que fuera Por lo menos Conocida Por un montón de gente Con 1.850 dólares Eso te hace Si más de uno Se le puede Dar chuchos El tema De que los precios En realidad No son tan disparatados Para cuando se quiere Trabajar Este tipo de cosas Todos muy dirigidos El tema Porque no es Bueno Publicitamos Y vamos a ver Es como tirar la red A ver si pesco algo Acá es específico Gastar publicidad Digo La publicidad Comuna En televisión En radio Y todo eso A ver Por ejemplo En el radio central En el Montevideo De televisión Porque sale Yo que sé Mil dólares Dos mil dólares En el radio central Creo que un segundo Estoy tirando datos Pero la idea La comparativa Es tremenda Un aviso Por ejemplo En televisión Y te estoy hablando En contra de la televisión Que todavía nunca me ha ido De televisión Una cosa de la televisión Te pasa Canal 11 Acá Acá tenés llegada En una publicidad En un canal de televisión Digamos Lo que invierte Tiene un valor Obviamente Pero con mucho menos dinero Puede invertir No es legal El tema es que Depende de qué caso Es muy difícil Separar Y quiero separar Aunque para que lo entiendan Que no todo esto Quiere decir que es todo malo Que todo lo que se contrata De la publicidad Que recibimos a través de internet Es mala Sino cuando se intenta A propósito Generar Un resultado Que típicamente El tema electoral En muchos países Es un ejemplo Es un ejemplo En Argentina Como tú decías Acá en Uruguay No hay nada concreto Pero se ha manejado Yo supongo Que no Que somos un poco más Conservadores Conservadores Exactamente Esa es la palabra Pero bueno Como sea El costo de esto Realmente es ridículo En comparación A los resultados Esto tiene que ver También Para terminar Tiene que ver también Con lo que veíamos recién El tema De que la gente Vive dentro De las redes sociales Porque muchas de estas Generar tendencias Generar noticias Y demás Se transmite Principalmente A través de las redes sociales Y puede hacer cambiar Los resultados De cualquier elección Eso es un hecho Que ya está documentado En varios países Claro Se habla mucho De Argentina Ahora Nosotros Estamos dentro De este mundo Por lo tanto Acá también existe Como decía recién Somos más conservadores Y tal vez También conservadores Del lado de los partidos Y conservadores De los medios De comunicación Y de la gente Porque eso también Influye Es decir La fórmula funcionaría Y funciona en Uruguay Pero no da los mismos resultados Que en otros países Que son más propensos En fin Da para pensar Se la juegan Se embarcan En lo que es una red social Y lo que son Da para pensar Los comentarios A través de las mismas Y bueno Da para pensar Tenemos la fidelidad De los medios Lo que yo digo Canalonsa real La gente se siente Confiada Segura De mirar un medio Como Canalonsa Eso es muy valorado Había otra encuesta Que yo no vi acá Pero comparándolo Con otros países Es muy valorado Eso muy diferente A otros países El tema De la confianza Que tiene la gente En los medios Que en otros países Se ha desvirtuado un poco Porque justamente En un mundo En que hay más información Que nunca Donde podemos conseguir Más información que nunca A veces Los propios medios Pueden meter la pata Justamente Porque tienen tanta información Que pueden ser El otro día Daniel Martínez Dio un dato En la entrevista Con Lucich Que decía Que el volumen De conocimiento En la población Se duplica Cada dos años Una cosa brutal Que vos decís El volumen de información Que se maneja Y que se genera Es apabullante Me parece que nos llevo Apuestos a todos No, totalmente Totalmente Y la nube Volviendo Para terminar La nube Terminamos En la nube No, no La cantidad de información Que hay en la nube Está todo Porque no solo La información Que asumimos El volumen Está en la nube Se pincha la nube Y estamos al horno Se pincha la nube Pero está en tal información Es como manejarla Simplemente Como verla Pero estar ahí Cada vez más Así que es cierto En parte Que no sea exacto No tengo los números Pero es cierto Que el volumen De información Va creciendo cada vez más Es un dato Que dio el otro día El candidato Frente Amplista En el programa Que me llamó la atención Me hizo acordar Lo que muestra A veces el doctor Ferro De la curva De crecimiento exponencial De lo que es la tecnología Y lo que es la asimilación De la sociedad Que cada vez la brecha Es más grande Y la generación de información Tiene que ver con eso Gracias a Dios Tenemos a José Luis López Acá todos los lunes Para que nos hable De seguridad informática Y saber cómo manejarnos Responsablemente En este fantástico Pero también escabroso mundo Gracias José Luis El conocimiento es todo Muy bien Nos vemos el lunes que viene Espero que sí Bueno señoras y señores Nos tenemos que ir a la pausa Me parece Dale Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!